El código aprobado deja en claro las reglas y principios con que actuarán los tribunales de la Justicia Especial para la Paz. Jorge Pulido. Mire, fue una larga discusión en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. Este proyecto que reglamenta la JEP tuvo su momento álgido cuando se debatieron dos artículos relacionados con la extradición, si es o no competente este órgano judicial para tal fin y el de la participación de la Procuraduría General de la Nación en el acompañamiento de los procesos judiciales de quienes estuvieron involucrados en el conflicto con la FARC. De manera rigurosa fueron votados uno a uno los 76 artículos que reglamentan las facultades de la Justicia Especial para la Paz. Las comisiones primeras de Senado y Cámara efectuaron cambios sustanciales al articulado y deliberaron sobre lo que serán las reglas de procedimiento de las salas de investigación, de verdad y de amnistía que constituyen a la JEP. Y se anota que las pruebas que se decreten tienen que estar dirigidas precisamente a establecer la fecha en la que se cometió el hecho considerado criminal. Entre lo aprobado está el artículo 53 que dictamina que la JEP no podrá evaluar las conductas de los exguerrilleros de la FARC después de la firma del acuerdo, sino limitarse a informar la fecha en que se hubieran cometido presuntos delitos que sean del estudio de la justicia ordinaria o si es del caso, procedan a la extradición. Yo he venido denunciando que el gobierno a través de este proyecto buscaba dilatar los términos que iba a tener la jurisdicción para embolatar la extradición de Santrich. Luego eliminaron esos textos. Esperamos que no los vuelvan a incluir para la plenaria. El gobierno nacional ratificó que sobre la extradición se debe cumplir lo contemplado en los acuerdos de paz y si fueron cometidos delitos después del 1 de diciembre de 2016, el exguerrillero deberá ser juzgado sin beneficio alguno. Este es un proyecto que a los únicos que favorece es a las víctimas del conflicto y por eso es necesario que la JEP cuente muy rápidamente con estas normas de procedimiento. El proyecto de reglamentación de la JEP pasará ahora a plenarias de Senado y Cámara donde se le dará trámite para ser votado antes del 20 de junio y que sean juzgados o amnistiados los actores del conflicto armado con la FARC. Plenarias de Senado y Cámara debatirán y aprobarán toda la reglamentación de estas salas de justicia transicional que según los senadores, los colombianos esperan verdad, justicia, reparación y no repetición del conflicto armado. Esta es la información. Regreso con ustedes. Jorge Pulido, muchísimas gracias por todo su informe.